me hablas más alto estoy chiquita como cuantos meses o años tienes tengo 5 años ¿y qué estás haciendo ahí? son las dos de la tarde mi abuelo se está bañando ¿yo estoy comiendo? estoy comiendo no sé dónde está mi abuelo ¿y cómo se siente esa pequeña niña ahí? bien bien ¿y te gusta esa comida? voy a buscar mi abuelo voy a buscar mi abuelo ahí está ahí está está en su cuarto ¿qué hace ahí? ¿qué hace la abuela? me dice que no diga nada ¿y qué está haciendo? ¿qué hace que no quiere que digas? le está sacando el dinero al abuelo es que el abuelo luego no le da por eso y cómo te hace sentir eso no sé creo que está bien no sé, creo que está bien ahora voy a contar del 1 al 3 y quiero hablar con la agua permite que se exprese a través de tu mente 1, 2, 3 cambia agua ¿y qué está haciendo hoy? ¿por qué está tomando eso? agua ¿qué dice Fer? porque yo no la oigo ¿tú sí la oigo? cuéntame ¿qué está pasando? 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 Gracias. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo que te angustiezas? ¿Y qué está pasando? Y si tengo ganas de decir algo, me muerdo la lengua. Congela esa imagen, Fer. Congela esa imagen. Y haz un puente en la vida actual de Fer. Haz un puente. Y dime, ¿cómo ha repercutido esas palabras en la abuela? En el momento actual. Yo agarro el dinero. Igual que lo hizo la abuela. Me gusta tomarlo ajeno. Ahora te das cuenta de dónde viene Fer. Te pusieron un ejemplo. ¿Quieres perdonar a la abuela por enseñarte a tomarlo ajeno? Perdónala entonces. Vea allí y perdónala por ese mal ejemplo que dio. Las circunstancias de ella eran diferentes. Y ahora que estás perdonando a la abuela. ¿Me entregas esas ganas de tomar lo ajeno que antes tenías? Sí. Sí. Pon esas ganas ahí. De tomar lo ajeno. Para evitar no, evitar tus problemas. Y ahora me lo voy a llevar. Me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando. Fuera. Ahora en ese espacio, ¿qué vas a poner, Fer? ¿Quieres poner honestidad? Bien, pon honestidad. Y dile a la abuela que tú lo vas a hacer diferente. ¿Lo quieres hacer? Entonces dile. ¿Y qué te dice la abuela? Ahora que estás llenando tu corazón de perdón. ¿Qué cosas bonitas estás metiendo ahí? Muy bien, excelente. Pon mucho amor ahí. Pon mucho amor. Mucho amor. Ahora que está creciendo y creciendo ese amor en tu corazón. Ve otro momento, Fer. Ve otro momento que nos ayude a tomar las decisiones. A hacer cambios positivos en tu vida. Cambios importantes. Tú no necesitas esforzarte. Tu mente interna sabe perfectamente qué haces. Uno. Dos. Tres. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Y dime, ¿qué está pasando ahí? No hay nada Hay algún sentimiento, alguna emoción Contaré hasta tres Y vamos a contactar con tu ser de luz Con tu ángel, con tu maestro, con tu guía Ese que siempre está cuidándote, que siempre está al pendiente de tu bienestar Contáctalo, pues Ya está ahí Y dime, ¿cómo es él? Tengo curiosidad ¿Ves una bolita de luz blanca? ¿Ves una bolita de luz blanca? Maravillosa ¿Y qué te hace sentir? Paz y tranquilidad Pregúntale Si tiene hoy un mensaje para ti Lo repites en voz alta Pregúntale Pregúntale Es momento de continuar. ¿Y qué más te dice? ¿Me dio una bolita de luz blanca? ¿Me dio una bolita de luz blanca? ¿Y dónde la vas a guardar, Flor? Excelente. ¿Y esa luz blanca qué significa, qué es? ¿Me dijo que esa luz blanca soy yo? ¿Me dijo que esa luz blanca soy yo? Mira qué bonita. ¿Que soy mucha luz? ¿Que soy mucha luz? ¿Que me faltan muchas cosas por vivir? ¿Que me faltan muchas cosas por vivir? Creo que estoy lista para todo. Creo que estoy lista para todo. Mira qué bonitas palabras, Fer. ¿Eso significa que nunca más volverás a lastimar tu cuerpo? Pregúntale qué hacer con papá y la relación con él. ¿Qué es la luz blanca? Pregúntale qué hacer con papá y la relación con alguien llena en la relación con alguna calma. ¿Vale? Gracias. Es una prueba más en la vida. Que tengo que aprender a superar y demostrar que soy fuerte. Que tengo que aprender a superar y demostrar que soy fuerte. Fer, ¿quieres repetir esas palabras tan bonitas en voz alta? Que es una prueba más en la vida. Que tengo que superar y demostrar que soy fuerte. Excelente, muy bien. Que los problemas no son para siempre. Que los problemas no son para siempre. Que yo sabré tomar mis decisiones. Y que yo sabré tomar mis decisiones. Qué bonito. Qué bonito mensaje te está dando tu maestro. Pregúntale cómo te debes de comportar con papá. Eso lo dirá mi corazón. Eso lo dirá mi corazón. Por supuesto que sí. Pregúntale si te quiere decir algo más. De las preguntas que hoy veniste haciéndote. Que todo es a su tiempo. Que todo es a su tiempo. Y que yo ya sé las respuestas. Y que yo ya sé las respuestas. Que haga lo que deseo. Y que tengo mucho potencial para lo que sea. Que haga lo que deseo. Que tengo mucho potencial para lo que sea. ¿Te sientes así? ¿Ves? Sí. Ahora tú vas a hacer las cosas diferentes de cómo las hizo papá. Sí. Bien. Excelente. Pregúntale si eso mismo aplica en la escuela. Que nunca voy a estar sola. Que nunca voy a estar sola. Y que si realmente lucho por lo que quiero, es lo que voy a tener. Esas palabras son muy bonitas. ¿Ves? ¿Puedes repetirlas en voz alta también? Que si realmente lucho por lo que quiero, es lo que voy a tener. ¿Ves? Ajá. Maravilloso. Fer, ¿le quieres hablar a tu maestro? ¿De esos comportamientos que no te han ayudado? ¿Para que se los lleve? ¿De esos actos de desamor que has tenido con tu cuerpo? Sí. Dícelos porque él ya los conoce, pero quiere escuchar de tus labios, de tu boca decirlo. Sí. 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 Me explican muchas cosas por seguir adelante. Aún me faltan muchas cosas por seguir adelante. Que como cualquier persona aún voy a tener pruebas en la vida. Que como cualquier persona voy a tener pruebas en la vida. Eso es cierto. Como cualquier persona. ¿Quieres renunciar a las adicciones? Sí. Bien. Dile que también se las lleve. Y que también retire de ti las malas compañías. Esas que tú sabes que no te convienen. Y lo que te digas repitemos saltas. ¿Qué quiere que entiendas? Que él va a poner paz y amor en mi corazón. Pero que aún yo tengo la opción de decisión. Que él va a poner paz y amor en mi corazón. Que yo decida. Y yo decida. Si realmente eso es lo que quiero o no. Si realmente eso es lo que quiero o no. Si. Porque tú tienes tu libre albedrío. ¿Recibes con amor eso que está poniendo tu maestra en ti? Si. Bien. Llénate de ese amor. Dale las gracias por todas esas cosas tan hermosas que está haciendo contigo hoy. Gracias. Es momento de decirlo, ¿verdad? Es momento de decirlo. De no ocultar las cosas. Y de no ocultar las cosas. ¿Sabes a qué se refiere? Entonces, ¿está lista para decir verdades? Bien. Dale las gracias a tu maestro Por todo lo que hoy hizo por ti Dile que si antes de ir se quiere Balancear tus chakras y equilibrar tus energías ¿Me está haciendo fe? Gracias 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 Cuando haya terminado Me dices Pregúntale si estás lista para regresar Bien Dale las gracias a tu maestro Y despídete de mi amor Tú sabes que despedirse es un decir Porque ella dijo que siempre estaría contigo Solo quiero saber que no se presenta de otra forma Pregúntale a ver que te contesta A ver si todavía no se ve Que importa la forma Lo importante es los regalos Su presencia, su ayuda Bien Ahora que ya se fue tu maestro Dime si llega algo a tu mente Observa y siente Percibe Percibe Si llega algo a tu mente O ya se fue cualquier pensamiento perturbador Verifica ¿Hay algo allí? ¿Qué hay? El chico con el que Ajá ¿Y qué hay con él? Que lo estoy tratando mal Que lo estoy tratando mal Ajá Quisieras cambiar la relación con él y tratarlo mejor Es un buen chico Entonces vale la pena que te cambies un poco El trato Entonces pídele perdón por ese mal trato Él siente porque es una energía Ahora estoy lista para regresar Ahora voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás profunda, profundamente Y notarás los cambios y los avances Que estás teniendo De manera clara y natural Ahora regresarás como una mujer renovada Que se ama, que se quiere, que se protege Que se cuida Que se aleja de las malas compañías Y recordarás cada una de las palabras De tu maestro De tu guía Cada una de las palabras resonarán en tu corazón En tu cabeza A todo momento Voy a empezar a contar E irás regresando Aquí al presente A este momento en donde estamos Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente y de tu cuerpo Recordando todas esas palabras bonitas de tu maestro Tres Seguimos regresando Aquí al presente Al lugar en donde estamos Cuatro Seguimos regresando Y te sientes muy ligerita Pero sobre todo feliz Muy feliz Porque tu maestro ya puso en tu corazón amor Y también puso paz Y eso es suficiente para ser una mujer feliz Tres Cinco Despierta 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 Respira Ya está usted aquí ¿Cómo te sientes, Ash? No me siento No estoy aquí ¿Te sientes hablar con tu maestro, Fer? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Tú quisieras sugerirles a las personas que hagan este tipo de terapias? ¿Les recomendarías? Sí Porque es una bonita experiencia Sí Bien Bueno ¿Qué fecha es hoy? 30 De Agosto Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí ¿Vale?